Tengo a una realizadora, fotógrafa, una mujer de creación, que ha llegado desde Argentina y que tiene una relación también de hace mucho tiempo con Bolivia. Ella es Sofía Benzadón y para suerte nuestra está hoy en nuestro set. Bienvenido Sofía a Latinoamérica. Hola, bienvenido. Gracias por recibirme. Un gusto estar acá. Justamente, Sofía, veíamos las imágenes de Gambote. Una de tus piezas, porque sé que hay otra, que también se está poniendo en el Festival de Cine Radical, pero este es un estreno que está ocurriendo acá en Bolivia. Y antes de hablar de la pieza audiovisual, vamos a hablar de tu relación con el audiovisual, con el cine, con la realización, que sé que en unos inicios no empezó rodando, sino empezó más relacionado a la fotografía. Sí, bueno, sí, empecé. Mi oficio inicial es la fotografía. Empecé muy chica y eso fue lo que me fue llevando. Mis primeros trabajos fueron en el rubro de la construcción. Primero trabajando, retratando albañiles en Buenos Aires. Y en una obra en Buenos Aires me entero que las mujeres en la construcción trabajan en Bolivia. Y eso fue lo que me llevó a venir a conocer a las mujeres que habían logrado cruzar el cerco en un rubro que históricamente fue reconocido en Latinoamérica por ser un rubro de hombres. Entonces, desde el 2016 yo estuve trabajando con mujeres en la construcción y a partir de ese trabajo me entero que hay mujeres en las ladrilleras también y ahí llego a conocer a los protagonistas del corto que se va a estrenar. Más allá de toda la pasión que sabemos que llevo a retratar, que llevo a encontrar una brecha que quizás nadie había explotado dentro del campo visual, ¿por qué en el espacio de la construcción, Sofía? Y hay un vínculo familiar también que me une. De chica mi padre me decía que cada vez que pase por enfrente de una construcción cruce de calle porque no era un lugar para una mujer y ahí se construyó como en mí un lugar medio prohibido. Entonces, la cámara fue una herramienta, ese ojo intruso que me permitió también entrar a ese espacio y conocer cuáles eran las historias de las personas que levantan y sostienen las ciudades también. Entonces, de ahí luego llega el amor por el audiovisual después de la fotografía, ¿es así? Sí, fueron esos primeros proyectos que la fotografía me empezó a quedar corta como al escuchar las historias de las personas, me compré un grabador de periodista después en las obras en construcción el micrófono de ese grabador no era suficiente entonces, bueno, ahí empecé a filmar. La primera vez que puse rec en mi cámara fue acá en La Paz trabajando, entrevistando mujeres de la construcción, de la alcaldía municipal, mujeres en obras privadas. Así que mi vínculo con el audiovisual está muy ligado también a Bolivia y a esta ciudad de La Paz particularmente. Qué buena noticia esa entonces que las barreras geográficas no impiden que también una obra se haga en otro lugar. ¿Así es como nace Gambote? Sí, Gambote, digamos, llega en un proceso largo de investigación, en un tercer año de viaje donde un poco mirando también la geografía y la arquitectura de la ciudad que es color ladrillo de La Paz si uno se pone a ver cómo están construidas las casas yo me pregunté, bueno, ¿dónde se hacen estos ladrillos? y me entero que se hacen en el mismo valle, en el barrio de Yojeta y gracias a una amiga fotógrafa, Guara Vargas, que me dice yo estuve ahí haciendo, ella es fotoperiodista, me dijo, estuve haciendo unas fotos, podés ir y ahí ese primer día que fui tuve la suerte de cruzarme a Rosa que es una de las protagonistas de Gambote que vemos ahí sus manos trabajando y ella me invitó a conocer su oficio, su hacer artesanal de este tipo de ladrillo que es un ladrillo macizo, refractario, que se utiliza para hacer hornos de pan para pisos también, que tiene una manufactura y una terminación que yo no he visto en ningún lado una pasión y un cuidado también por el hacer y ahí empecé a trabajar con ellos generó un vínculo, una relación de amistad, de compartir, de aprendizaje sobre todo con ellos fueron varios meses también Entonces el material, ¿cómo lo definiríamos? ¿Corto, audiovisual, corto, audiovisual, ficción de corto? Es un cortometraje audiovisual, documental podría estar dentro del género del retrato de una cámara observacional, pero también desde una escucha en el cortometraje les invitamos a todos los que nos están viendo a venir, eso va a tener su estreno el viernes de esta semana en las 19 horas en la Cinemateca Boliviana junto a otras películas que ya vamos a estar comentando acá pero bueno, a lo largo de ese cortometraje lo que vemos y acompañamos es el hacer, la fabricación todo el proceso productivo de este ladrillo además de sus reflexiones cotidianas como van apareciendo desde reflexiones sobre el clima sobre el mismo hacer del oficio sobre, estamos viendo como acompañamos a una pareja hombre-mujer en esa relación de fuerza también entonces hay disputas sobre quién trabaja más bueno, no voy a adelantar mucho más para que lo puedan ver, Sofía también este material ya ha sido puesto, propuesto en otros festivales internacionales ha llegado a México, a Estados Unidos, también a Chile ¿cómo ha sido la experiencia de mostrar un material que puede tener muchos regionalismos, muchos localismos y enfrentarlo a un público que quizás no tenga ese mismo acervo cultural para entender qué está pasando? y puedo comentar, o sea, mi experiencia en Valdivia, en Chile el sur de Chile, que al principio hasta estar en otra geografía como un espacio muy verde de bosque se veía todo muy marrón o sea, el lugar de la tierra también como que chocaba un poco esa distancia fue muy bien recibido también la gente se ríe bueno, mientras ve la película como que cayeron súper bien pero a la vez siento que hubo mucho aprecio a poder ver el proceso creo que en el mundo que vivimos perdemos noción de los procesos del trabajo, de la dedicación y el tiempo, el esfuerzo que llevan todos los materiales objetos que nos rodean especialmente los objetos que son artesanales que hay una mano hay todo un esfuerzo en la producción de eso y que muchas veces no nos preguntamos cómo se hacen esos quién fue la persona que hizo esa pared que levantó ese edificio y creo que un poco mi intención en Gambote es poder dar cuenta de todo ese trabajo que hay detrás para que también haya una valoración a la hora de comprar cuando nos acercamos a comprar materiales hechos artesanalmente no rebajar el precio sino valorar y conocer y preguntar cuál es la historia que hay detrás de eso Exactamente La película ya como parte de la novena edición del Festival de Cine Radical un espacio que se ha pensado desde hace muchísimo tiempo para el audiovisual más arriesgado reflexivo para un trabajo más de autor digamos desde la cinematografía ¿Por qué crees que sea importante que hayan espacios como este no solo en Bolivia sino en el continente? Sofía Yo creo que el cine es un espacio históricamente de debate de encuentro, ¿no? Creo que cuando nos permite ver algo compartimos o sea que se ve proyectado que todos podemos ver y después tener un espacio de debate común creo que gran parte de lo que lo que trae el festival es la posibilidad de un encuentro ¿no? de volver a mirarnos a la cara de conversar de cuestionarnos cosas digamos creo que es algo de las herramientas del cine también poder compartir un poco yo lo que a mí me pasó estando en Chile presentando yo dije qué potente esto de poder como trasladar algo de un lugar a otro y poder mostrar algo que a uno lo emocionó y poder compartirlo con otra persona entonces creo que el Radical como festival es un espacio que ya tiene su historia y que es súper importante de sostener en especial por las temáticas que traen las películas que son seleccionadas que nos vienen a hablar de temas que a veces en el mercado no circulan o no quieren que circulen entonces es importante también ir al cine acompañar llenar las salas estar ahí no es lo mismo estar en una sala de cine que verla en la casa que tiene sus facilidades pero el cine nos permite encontrarnos entre nosotros y conversar exactamente entonces por esta misma sugerencia de ir al cine llenar las salas de ver lo que también producimos como países de ver nuestros materiales nuestra cultura y nuestra identidad en cada una de estas piezas que estamos seguros que todas la tienen de una manera u otra en el radical haz la invitación Sofía te dejo para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora cuando podemos ver Gambote bueno Gambote se va a estar presentando el viernes 9 a las 19 horas en la Cinemateca Boliviana los estamos esperando va a estar también los protagonistas del corto vamos a poder conversar con ellos sobre sus historias así que bueno todos y todas más que invitades a venir muchísimas gracias por estos minutos que nos has acompañado acá y por supuesto nosotros seguiremos de cerca el festival y el recorrido de Gambote que estamos seguros que va a ser muy bien recibido por la audiencia de acá de La Paz muchas gracias Diana un placer y ya usted lo escuchaba esta es una de las piezas que usted puede ver próximamente dentro de las proyecciones que trae la novena edición del festival de cine radical nosotros nos vamos a una pausa en latidos a regreso seguimos hablando de estas obras audiovisuales que llegan con la novena edición de este circuito un espacio pensado desde la cinematografía para reflexionar pensar y vernos sobre todo por dentro ver lo que somos como país y como continente al regreso seguimos con el festival de cine radical usted no se vaya con la novena edición con la novena edición de este circuito